Hola amigos que tal Soy GabyXDanteX Y hoy vengo a hacer un full gameplay De este juego que se llama Vice Project Doom Para la consola de Nintendo de 8-bit La Nintendo Entertainment System O la Family Game como la conocimos aquí en Argentina Este juego es una plataforma de acción Al estilo Ninja Gaiden, Shadow Hands, Shadow the Ninja Y juegos similares Que yo los denomino entre comillas serios Ya que manejamos personajes estilo héroes O algo así, nada de bichitos Ni tipos caricaturescos ni nada por el estilo Es un género que a mi me gusta mucho Si bien soy muy malo jugando Por lo menos los disfruto bastante Y bueno, vamos a empezar de una vez por todas con este full A ver si me sale Lo he estado practicando mucho Pero ya este es el tercer o cuarto intento de grabación Porque a la hora de grabar Me pongo nervioso y suelo hacer cualquier cosa Bien, las interviewo Las voy a ir saltando Porque para no espoilear O como se diga Tengo el mismo problema que Gavros para esa palabra Como ven en el juego cuando empieza Parece otra cosa en realidad Como si fuese un shot and arm de autos O algo así Así como este nivel En el juego hay solamente dos Y también hay otros dos niveles En los que disparamos al estilo primera persona Vemos la mira en pantalla y la vamos moviendo Y aniquilando a los enemigos que aparecen También hay dos de esa pantalla Después del juego es enteramente como les digo Un juego de acción, plataformas Al estilo de estos juegos Ninja Gaiden, etc. Me hace acordar mucho de los Ninja Gaiden Por algunos enemigos en particular Que se mueven parecido Y alguna que otra pantalla En la que suceden cosas como El apagado de luz que no ves los pisos Bueno, típico también del Ninja Gaiden Por lo menos en el 2 creo que hay una pantalla así Igual La comparación a la dificultad no tiene lugar Este juego es mucho más sencillo que los Ninja Gaiden Y es más También que los otros juegos que mencioné Es bastante fácil Es bastante fácil Los enemigos sobre todo Tienen un solo patrón de ataque Que es muy sencillo de descifrar Y una vez hecho esto Se matan con suma facilidad Hasta los enemigos finales La mayor dificultad radica en las pantallas Porque Nos podemos caer En cualquier lado y perder una vida al toque Y disponemos nada más de dos vidas O tres El juego Nuestro personaje tiene tres tipos de armas diferentes Este es sable Que es el que más uso Después una pistola De medio alcance Que no es muy buena Y por último Las granadas Que las granadas sí son muy útiles Bueno, aquí estamos ante el primer jefe de plataforma De plataforma Por así decir Vamos a darle caña Antes que nos mate Listo Como ven Este jefe Este jefe es bastante sencillo Ya que No es muy rápido pegándonos Y bueno Tenemos tiempo para plantarnos Cuando terminamos Cuando terminamos la pantalla Nos vuelven a llenar toda la energía Como ven los enemigos suelen soltar items Entonces La mayor cantidad son estas monedas Cuando juntemos 100 nos van a otorgar una vida extra Y después lo demás son municiones para las pistolas y para las granadas También de vez en cuando nos sueltan Algo así como un frasquito Que contiene dos Ese que ven ahí Contiene dos barritas de De energía Y una cosa muy buena Que también facilita mucho el juego Es que en ciertos sectores Ya cuando está por terminar la pantalla Aparecen unos enemigos que al matarlos Nos deja Un cacho de carne De los que nos llenan La energía casi por completo En realidad creo que llenan la mitad Lo que es bastante Porque si jugamos Más o menos bien No nos llegan a quitar la mitad de vida antes de llegar Este enemigo es uno de los que le digo Ven Nos deja ahí la porción esa de carne Y ahora ya tenemos la La energía completa otra vez Bueno ya estamos por llegar al segundo jefe Bueno ya estamos por llegar al segundo jefe Vamos a darle masa enseguida Aprovecho para mandar algunos saludos Que no me vayan acordando Porque no tengo la lista aquí Saludos para el Maestro Salgado de Mundo Para Pepa Lacan Para Fran Fricchi Que estoy siguiendo su full gameplay Del Tommy Que está buenísimo Yo ese juego lo termine pero no me acuerdo nada Para mi es como si fuese nuevo Así que ya lo voy a empezar a jugar junto con él También Es decir al mismo tiempo que vaya viendo el gameplay Saludos para Gaber77 Saludos para Gaber77 Para Jura631 Saludos para Franco Zabat Saludos para Franco Zabat Para Dely Metanol Para Clove RG Saludos para Jempe Para Dely Kizaragi Saludos para Nochesol También un suscriptor nuevo Y también Está subiendo muy buenos videos a Youtube Saludos también para Che Porque por Juegos Aquí como ven este es el otro tipo de juego que trae Que es este Shooter Como ya le comenté son dos pantallas únicamente en el juego Esta y Ya llegando al final otra más Ese de abajo me deja un pollito Bien Bueno yo le digo pollito es carne en realidad Uff Lo pase de pura suerte Bueno a ver si podemos pasar esta pantalla sin perder Bueno Anilla Azul me cago a palo Saludos también para Maestro Mascamam El marciano de Youtube Que se pasa No deja juegos sin pasarse Me siga con un solo crédito sin perder La verdad un monstruo de acá de Youtube Si me olvido de nombrar a alguien Mil disculpas porque la verdad Este juego requiere mucha concentración Me cuesta hablar y que no me peguen Maldito ninja me pego igual Maldito ninja me pego igual Bueno aquí adelante va a venir un ave primero Esta me hacen recordar al ninja Gaiden porque tienen un patrón de ataque similar Bueno ninja que nos dejó la energía Y esta parte de acá me van a golpear como siempre Pero lo importante es no caer en la fosa Bien Hay parte de juego que la paso así Que me tienen que golpear así o así Porque la verdad no se como pasarlo limpiamente Vamos a saltar en este Vamos a saltar en este Uy ese está muy alto Vamos a esperar otra ronda Bien A ver se pueda pasar esta parte que es bastante jodida Vamos Sí, vamos 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 a cerrar Ah, el maldito va a ir a Bueno, ya viene el jefe de acá Es bastante sencillo Lo único que hay que tener cuidado es que no nos pegue muchas veces porque saca mucha vida Este nivel es bastante difícil, vamos a escribir estos dos ninjas rojos que salen acá A este lo vamos a matar con una granada porque si no Nos sigue y después se hace difícil porque nos puede pegar mientras estamos en esas escaleras Y nos puede tirar a las fosas de abajo y perdemos una vida de una Bueno, aquí vamos a matar este Esto es pura memoria, eh Uy Si no nos acordamos ahí nos pueden sorprender y tirarnos fácilmente Bien Otra vez nos deja la energía uno de estos personajes Este Bien Aquí cambia un poco el aspecto del nivel Aparecen unos personajes nuevos que disparan Tipo en arco Este de acá, ven Si se quedan ahí parados Las balas pasan por encima y no nos pegan Este dispara siempre abajo Este si nos ve agachado nos dispara por abajo Y si vamos caminando parados Y si vamos caminando parados nos dispara por arriba Bien, ahora acá abajo nos van a dar vida otra vez Entonces El personaje si hacemos El diagonal hacia abajo Uy La energía Como ven corre agachado Es una Una acción muy Muy útil en ciertas partes del juego Sobre todo en la final Yo descubrí una técnica para poder pasar los dos últimos niveles Que son muy difíciles Bueno, aquí nos quedamos en el medio agachados Después Le pegamos Corremos hacia el otro lado Y lo mismo así un par de veces Listo Como ven Los jefes son re sencillos Miren Este nivel Le decía que me parecía similar al Ninja Gaiden A ese nivel que se apagan las luces Solo que acá es mucho más fácil No lo hace tan seguido Saludos Saludos Para Yura Si te suena, no se si lo mencione Que Ojalá pronto te resuelvan El problema de la computadora Yura Si no haces el quilombo Cualque cosa Avizanos y Vamos todos los pibes de acá a Youtube a hacerle bardo No 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 Esta parte la estoy pasando callado porque siempre me terminan matando Energía, bien A esta parte de la cantadilla la odio, la verdad Hacen esas ratas que son re hinchas pelotas No, saltea ante la recalcada Que lo tiro A ver si le puedo pegar a la rata de acá abajo De hija de puta que hay Toma Bueno, al menos ya con las 100 monedas que agarre hace un rato Me dieron una vida extra Vamos a tratar de hacer buen uso de ella Ufff Ah, me puse nervioso casi Casi me manda una cagada Vamos a tratar de que no lo mate Energía, bien Y ya estamos ante el jefe Ya teniendo la secuencia es una cosa muy fácil Ahora me gane mejor con la... Ahora me gane mejor con la... Bueno, un toque más y se muere Listo Me armamos bien Este nivel la primera vez que llegue me parecía muy difícil Pero la verdad que no lo es tanto A esos bichos largos hay que pegarle arriba en la cabeza A ver si vamos a matar con una granada para no arribarnos A ver si vamos a matar con una granada para no arribarnos A ver si vamos Este también Podemos matar dos pájaros de un granazo aquí podemos ir por arriba o por abajo por abajo para mí me parece el mejor lugar, más fácil energía, vamos abajo antes que nos toque ya esa última jalega que queda ahí abajo, es la que nos separa de otro jefe y otro de estos jefes, súper sencillos listo, ni siquiera me tocó y esperamos ¡Oh! Como ven, me conozco de memoria ya los niveles Por eso tiro anticipados los tiro Aunque a veces no me salga bien Granadaso en la boca Aquí también granadaso Esta parte es muy sencilla porque se quedan pegados a la pared Saltan y le pegan al bicho y este no los puede tocar Acá le pueden tirar a ese enemigo a través de las dos plataformas Ahí como hice yo Bueno Uff Aprenderse allá para atrás Ahí Acá lo mismo Y ya estamos ante otro jefe Este un par de veces me mato porque me desconcentré pero... ... ahora se la di bastante bien El ultimo nivel de cochecitos El jefe que viene en este nivel es un poco hincha pelota Hay que tener bastante cuidado Hay que tener cuidado con los truquets Se puede tirar esos aros tambien Hay que pegarle el unico punto deble en la cabeza Cuida Ah, me esta quedando palo eh Bien, para donde toque mas, movile Este para mi es el mas dificil del juego La verdad, por como se mueve y eso hay que estar bastante concentrado Después de todo lo demás, son bastante sencillos Esta parte yo la juego con el analógico Ya que me ve mas comodo Este va a ser mi primer video de este año 2012 Vamos a hacer Un poco de energía Bueno, esta parte yo la paso de esta manera Agachado y corriendo Solo hay que pegarle a esos payasos Y se puede pasar de una forma bastante cómoda A ese me pega al menos Aquí lo mismo Otra vez Otra vez Nooo, salté mal Ahí me dejo pegarle a propósito Porque cuando te golpean Te vuelven para atras hacia la plataforma que estabas Aquí hay que tener cuidado de no pisar esa plataforma Hasta esquivar al ninja este Porque si no, después no te da tiempo A volver Porque desaparece y nos caemos Bueno, ya estamos ante los enemigos finales Son dos Primero uno y después viene el jefe deforme Bien Ni me toco A este jefe lo mejor son las granadas Hay que pegarle en la cabeza Acuante Ya te va Por eso Ojalá Ni me te va No No Ni me Ni me Ni me Ni Ni No Ni 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 Un par de toques más A ver, si le pega dos veces la aeronada, no, arriba uno solo A ver si lo matamos con esta Si, toma Bueno, al menos no usé continue para pasarlo Perdí dos vidas, creo Es bastante fácil el juego una vez que lo practicamos unas cuantas veces Pero estoy seguro que se puede pasar sin perder Después voy a ver si hay viditos en Youtube donde lo pasen sin ser tocados Esos videos que hay así Que normalmente usan las famosas assist tools Creo que se llaman Porque hay partes que la verdad no se como hacer para que no te peguen Es muy pero muy difícil Y bueno amigos, eso fue todo Como ya dije, si me olvidé de saludar a alguien, mil disculpas Es que no tengo aquí una lista y de memoria Bueno, y comentar al mismo tiempo Que la verdad no he comentado mucho Porque estuve bastante concentrado para poder pasar el juego Y bueno amigos, espero que les haya gustado Es un juego que se los recomiendo si quieren echarse unas partiditas Y hasta la próxima, un saludo a todos